hola gente como están sean bienvenidos a kernel tecnología dinámica como siempre es a fuerza al canal suscríbanse huawei lanza el juego vr glass 6 dove con controladores duales durante el lanzamiento de huawei full escenario smart life conference huawei ha lanzado varios productos nuevos incluso el nuevo conjunto de juegos huawei vr glass 6 dove este conjunto consta de un visor de realidad virtual módulos de visión 6 dove controladores y un clip trasero de enfriamiento para teléfonos móviles esta nueva solución de realidad virtual completa viene con un diseño liviano que pesa sólo 188 gramos junto con un modelo visual se puede conectar a un teléfono inteligente a través de un cable con una interfaz tipo c el auricular viene con varios sensores que identifican los movimientos de la cabeza y también pueden reconocer movimientos complicados como saltar y ponerse en cuclillas el nuevo huawei vr glass 6 dove viene con justics y múltiples teclas de función teclas de agarre y un disparador para los movimientos de la cámara en términos de características el joystick también podría ayudar a tomar capturas de pantalla y grabar pantallas con combinaciones de tecla según la información oficial el último conjunto huawei vr glass tiene un precio de 626 dólares americanos también hay la opción de comprar una versión exclusiva para auriculares por 313 dólares esto es todo por esta info gracias por acompañarnos no se vayan sin dejar esa fuerza al canal y nos vemos en un próximo vídeo pronto